Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y ayer ardió Twitter, ¿por qué? ¿Por qué pillaron a un cheto en directo? Tal cual, bueno, os voy a explicar ahora toda la historia de cómo empezó, cómo concluyó y qué ha pasado al final Pero tengo que decir que la única defensa de este muchacho hispanohablante No sé exactamente dónde es, la verdad, no sé tan bien los acentos como para reconocer dónde son Pero bueno, a lo que iba, la única defensa que tendría en este caso este chitero, ¿vale? Este chitero sería que como vecina tuviera a Clara, ¿vale? Y que Clara se hubiera metido en su PC, ¿que no conocéis quién es Clara? Pues bien, Clara es una amiga de esta chitera, ¿vale? Que según ella, oh, es que se puso a jugar en mi PC y, ay, Clara, ¿qué has hecho? Ay, madimia, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver para la gente que no lo sepa porque esto fue súper, hostia, esto fue muy viral Y desde entonces cuando a un chiter se le coge en directo es como que, ahí va, se le saca el meme de Clara, ¿vale? Pero bueno, aquí vamos a ver que en este caso aquí la amiga está usando unos chetos para el CSGO Ahora iremos a lo que vamos, ¿vale? Pero para que vosotros no entréis en contexto de por qué le pasó esto a esta persona Y de por qué le pasa a este, ¿vale? Actualmente la forma en la que alguien puede, mejor dicho, demostrar que no es chiter Es enseñando su escritorio, pero enseñando su escritorio con el OBS, ¿vale? Tú puedes hacer una función, al igual que te haciendo yo ahora, si te doy cuenta, yo estoy actualmente cogiendo mi escritorio ¿Vale? Es decir, yo ahora mismo, todo lo que estáis viendo es mi escritorio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente la gente lo que hace es capturar el juego, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a capturar el juego Pero si tú capturas el escritorio, te sale absolutamente todo, ¿vale? Incluso lo que ve la streamer, que en este caso, si tú hubieras capturado el juego O si esta persona hubiera capturado el juego, solo se vería el counter Pero como no hizo eso y hizo un capturar el escritorio, le salía todo esto Que pone Imbot, Weapon, Visual, etc. Ponía absolutamente todo, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, estáis ya confundados todos los chetos, ¿vale? Y más adelante, aquí, la pillan, ¿vale? Justo cuando muere, para esto, para gente que no, que diga que no es cheta Esto es lo que se ve en su pantalla, ¿vale? Y vais a ver cómo los enemigos aparecen tal que así, ¿vale? O sea, con ese pedazo de vida Y mirad aquí lo que pasa Empieza alguien de sus hijos a decir, oh my god, oh my god Empieza a chillar ¿Y ahora qué se lo dice? Más adelante Porque estaban los de su equipo estaban chillando Diciendo, oh, madre mía, madre mía, no sé qué es cuanto En plan, oh, hostias Y aquí coge, se para, mira el chat Ve algo raro Se coge y se sale de la partida Dice, espera, Clara, dame un segundo Dice, dame un segundo Bueno, y en resumen se pone a decir ¿Por qué Clara ha hecho todo esto? Es que Clara es muy malvada Dejé a jugar a Clara una partida Y mirad lo que me ha hecho poner Se empieza a meter aquí con Clara Diciendo que invitó a Clara un día a su casa Y que fue Clara la que le puso los chetos, los hacks En plan Vaya, vaya ridícula, compañero Pero bueno, ahora sí Vamos a por el ridículo Madre mía Por cierto, antes de seguir Si no estás suscrito al canal No sé qué esperas para suscribirte La verdad Pero todo, si alguien me dice Dónde es exactamente este acento Dónde puede ser esta persona Perfecto, ¿vale? Es que yo te digo, no Ahora mismo, pues, no caigo, sinceramente Pero bueno, lo he dicho Un buen ratito de 4.000 likes Para más videitos pillando a cheater Como esto Y lo he dicho Tengo que decir una cosita Y esto sí que lo he visto yo por mi cuenta Porque esto todo ha sido Bueno, lo han expuesto este vídeo Pero luego fui a ver su canal de YouTube Y como vais a ver justo ahora de fondo Saqué capturas de instantes Antes de que aquel amigo borrase todo de su canal ¿Vale? Tenemos para aquí todas las capturas que hice Todos los clips que descargué Todas las cositas, ¿vale? Porque se ve que esto iba a ocurrir Si tú antiguamente ponías Aquí lo tenemos Franco Futuro Pro Player Aparecía su canal Y aparecía este vídeo de hace 4 meses ¿Vale? Y aquí, bueno Pues él se autodenominaba como Bueno, un futuro Pro Player De una máquina al tío ¿Vale? Lo que él no se esperaba Es que le fueran a pillar en directo Incluso si pillase él mismo en directo Actualmente si tú buscas este vídeo No lo vas a encontrar Porque lo ha borrado ¿Vale? Si tú lo buscas va a aparecer como esto ¿Vale? O al menos cuando yo fui a ver Si este vídeo era Bueno, pues coño Para ver que tenía el vídeo en sí Ponía esto El vídeo no está disponible Luego, recargué la página Y adivinad ¿Qué pasó? Pues sí Pasó exactamente esto El canal cambió de nombre ¿Vale? Tal cual Acabéis de ver que se llama Masclur de Masclera Tenía dos vídeos Que eran estos Bueno, tenía unos cuantos vídeos Pero los ha borrado absolutamente todos Luego, esta mañana Me he levantado He ido a buscar el canal Y este canal ya no existe ¿Vale? O sea, ha borrado todo Todo esto por aquí Con Twitch ha pasado más de lo mismo Ha borrado un montonazo de cosas Ha borrado que si clips Que si no sé qué Ha borrado un montón de cosas ¿Vale? Pasa que, bueno No ha sido capaz de borrar todo Así que, pues Pues la he liado Pero la has liado Si es que no veas Si es que Tenías las ideas justas Para meter el cheat Y poco más Pero bueno, Caramelo Tan grave ha sido O tan descarado ha sido Al mostrar esto Que ha tenido que borrar Su canal prácticamente Que tampoco tiene mucho Tenía como 55 suscriptores y tal ¿Vale? Que era él Y sus bots ¿Vale? Pero bueno Sí, pero sí La ha liado bastante ¿Vale? La ha liado bastante Y lo veremos por aquí En cuanto a ese helicóptero Que suena de fondo Se calla un momentito Venga, idadla a tu helicóptero Así que sí Vamos a mostrar las pruebas De que, como veis aquí en el título Claro, entró a jugar a su PC Era broma, ¿vale? Este tío es un chitero Pero un chitero descalado Y encima maleducado Grosero ¡Ay, mi pana! Vale, yo parecía Cuando he visto Digo, pero estoy de dónde coño, ¿eh? No, no, no Es que Yo pico ahí y me matan Yo pico ahí y me matan Es dominicano ¿Puede ser dominicano? Pero todo Luego ves al tío jugar Y es una maldita castaña O sea, pensáis que voy a decir Que es súper bueno No, no, no Es una castaña que te cagas Es más malo El pobre No me extraña Que se tenga que poner Estas mierdas Para llegar a él Bueno, según él ha dicho Que se puso en top 150 del mundo Champion, ¿vale? Vale, tira el C4 Ajá Está todo el rato igual, ¿vale? Está todo el rato igual Está todo el rato igual, ¿vale? Todo el rato Ahora ves a ver, ¿vale? Porque aquí no está esto activado Qué casualidad Cómo sabe que alguien Va a venir por aquí Y sí, hemos visto Que es un poco melodramático La verdad Mata a alguien Y se alegra mucho O sea, yo no sé Cómo un hacker Se alegra tanto De matar a alguien Cuando lo más complicado Sería que no lo matara La verdad Pero bueno El panel que acaba de matar Le dice Tío, estás cheteando Estás haciendo trampitas Y le dice No llores Dice, estoy en directo Ven a verme Dice el otro Ah, sí Vale, pásame tu tal Total, que va a verlo Y le dice Vale, enséñame tu escritorio ¿Has visto lo que ha pasado Antes con Clara? Vale, bueno Con Clara, mejor dicho Con la amiga de Clara Vale, que Ay, qué ha pasado Se ve todo delante Pues justo Esto es la continuación Vale, aquí el tío Justo le dice Bueno, pues que enseñe el escritorio Y aquí Lo voy a poner en pantalla En toda pantalla Listo Vale, aquí lo tenéis ¿Vale? Display Capture Significa que tú capturas El escritorio completo ¿Vale? En lugar de capturar Solo el juego Capturas todo el escritorio Es decir, todo lo que aparezca En pantalla ¿Vale? Absolutamente todo Es decir, todo lo que tú ves Va a salir en stream ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el tío coge Y lo habilita Como veis Mira, si os dais cuenta Este ojito que veis por aquí ¿Vale? Está, digamos Hacia abajo izquierda Digamos en diagonal Esto que significa Que en ese caso no se ve Pero es que le acaba de quitar el tick ¿Vale? Mira, qué significa eso ¿Veis? Por eso ahora se le ve Todo lo que hago con el Windows ¿Vale? Al igual que si yo ahora mismo Presiono el botón de Windows Le aparecerá lo mismo ¿Vale? Me parecería a mí Mirad ahora Mirad ahora Vaya por Dios ¿Qué es aquello verde Que se ve aquí de fondo? ¿Vale? Esto es A ver Esto él obviamente No se da cuenta Porque él todo el rato Lleva viendo estas manchas O estas marcas verdes ¿Vale? Que son donde están Todo el rato la gente ¿Qué pasa? Que él no sabe Que esto aparece en el OBS Porque es un poco Pues no lo sabe Mi gente Un poco Un poco doblay ¿Vale? Como veis Aquí dice Mira en plan Ya estaría Y ahora obviamente Pues viene la hora De la verdad Cuando obviamente Los atacantes Pues vienen a atacar ¿Vale? Que como veis Ya se está viendo por aquí ¿Vale? De fondo Veis en este caso Estas marcas verdes Que las marcas verdes Son un rectángulo Que aparece Alrededor de los enemigos ¿Vale? En este caso Pues te dice Absolutamente todo Tengo que decir Que en este caso Solo lleva a Wallhawk Porque hay voz No lleva Porque es malísimo Te lo digo Muy malo disparando Siempre hace la misma tontería ¿Vale? Bueno y aquí lo vemos ¿Vale? Obviamente eso es una marca Pues coño De que estás cheteando Vaya Que es el puto Wallhawk Y mira que dice el tío Ahí perdón Que no lo veáis Dice El me ha fallado En plan Sería la producción como Hostias, hostias Madre mía Madre mía Dice You are cheating En plan Tú estás cheteando Has visto como le hace aquí Ese prefire al tío De la ventana Y no lo vea Es que luego Tienes malísimo ¿Vale? Porque es que encima No va ni por asomo Aquí el tío coge Lo ve en directo ¿Qué? ¿Qué? Y quita Ay Ni me imagino Que tendría que estar pensando En este caso Este Mantu En este momento Oh Mira, mira Ay Qué rabia Cómo lo pillaron Cómo se pilló el mismo Mira, mira Mira cómo está quedando todo Mira, mira Mira cómo está quedando todo A saber qué Ay Vamos a ver el momento exacto En el que se le para El cerebro Mira, mira, mira Ay, que tengo hipo Mantra hasta hipo Tú, de la emoción Mira, mira, mira Mira cómo le da para atrás Tú Ay, Dios mío Claro, es que lo está Mantra hipo, cojones Ay, ay Justo aquí Aquí el tío dijo Ahí va Que ahí me ha pasado algo Claro, aquí el tío se dio cuenta De que estaba capturando el escritorio De que se vea absolutamente todo Y él, si mira hacia abajo Es porque lo está viendo A través del móvil Mijitos Estaba así Ay, va la verga La he liado En este momento Él sintió el verdadero pánico Amigos Claro que sí A prioridad normal Guau, es que es muy bueno Es muy bueno, tío O sea, esta pillada es Que remita en rama Dios También te digo Las cámaras que me ponen Madre mía, tú Se parece a mí poniendo las cámaras Porque, gallo Yo no soy champion 150 del mundo También te digo Juego Ranked Para divertirme Para divertir a mi gente Este tío Juega Ranked Para ser el mejor del mundo Según él, ¿vale? Porque es un pro player Vaya pillada que le hacen Y aquí el tío Vale, fíjate En medio de un ruseo Para que vosotros lo sepáis El tío dice Mira, mira hacia abajo ¿Vale? Mira, está recargando Está justo el móvil aquí O eso me imagino ¿Vale? Tampoco soy adivino No estoy en su casa No soy clara ¿Vale? También dice Hostias Que estoy viendo mis chetos en directo Oh, qué penita Por Dios Qué penita, papá Mira, cara Mira, cara No sé cómo mostrarse Mira, se les posa Una pequeña sonrisa En plan de Dios, qué puto Amosito, tío Muy bueno Pero todo El amigo se sale Porque lo tiran al suelo Y se pira, ¿vale? Eso parece Sí, de hecho, sí Mira, ahí se ve como Bueno, lo tiran al suelo Y en vez de ser un jugador Legit ¿Vale? Un jugador legal Se pira la partida ¿Vale? Es como narco Narco también es muy así En cuanto Lo siento narco Si estás viendo este vídeo ¿Vale? Pero eres un poco rata A veces Yo lo he dicho muchas veces Incluso estando en directo Te lo he dicho Que eres una rata ponzoñosa ¿Vale? Pero si te tiran al suelo Te van a interrogar Te quedas en el pudo suelo No te sacas, melón Está feo ¿Vale? A ver Totalmente no es ilegal No es paneable Pero sí que es cierto Que es muy feo Muy guarito Mira, si yo hubiera sido Este tío ¿Vale? Tal cual O sea, después de esto Cojo Borro el directo Bueno, quito el directo Borro el directo Y borro todos los clips Porque es que tenéis en cuenta una cosa El tío Fue listo entre comillas Y borró el directo Pero no borró los clips Que se hicieron ¿Vale? En una hora hicieron como Bueno, hicieron un montonazo de clips ¿Vale? Pero en una hora El clip este Justamente este Tuvo más de 4.000 visitas O sea, 4.000 visitas En un clip de Reddit O sea, perdón De Twitch ¿Vale? O sea, sí Me dice que YouTube es diferente Pero 4.000 visitas en un clip De Twitch Es una locura ¿Vale? O sea, una locura Pero obviamente ¿Qué sería de un chitero? De un hacker De un tramposo De una rata ponzoñosa Si no se metiera con más gente En este sentido ¿Vale? Porque le acusan a él De usar trampas No, no Eso es porque tú eres muy malo No sé qué no sé cuánto Mira, aquí le dicen lo mismo ¿Vale? Vale Parece que se está Describiendo a sí mismo Pero no Está describiendo a otra persona ¿Vale? Porque bueno Parece ser que algún otro hispanohablante Creo que lo he visto por Twitter Pero ahora mismo no recuerdo el nombre ¿Vale? Alguien también de la comunidad Le ha dicho que es un chitero Que es un no sé qué Que no sé cuánto Y le dice Bueno, todo esto Le ha puesto verde en un momento ¿Vale? Le ha puesto aquí de todo Claro, habrán jugado juntos O sea, equipo contra equipo Para así decirlo Habrán perdido En plan Tío, es que estás usando trampas Estás haciendo trampas ¿Sabes? Y es un culo, marica Y encima es un culo Es que, hostia Otra cosa puede ser Pero un culo, tío Un culo es muy feo Bueno, depende del culo Pero hostia, es un culo, tío No, hombre, no Y es que fijaros Como es la cosa, ¿vale? Porque si a ti, por ejemplo Te acusan de cheater De hacker Y es lo que vengo a decir Es Lo primero que haces es decir Hostia, pues muchas gracias, tío O sea, eso si no lo eres Ahora, si lo eres Lo que pasa es esto Que te pones a la defensiva Vas en plan No, no, no ¿Qué coño me vas a hacer? No, no, es que tú eres muy malo No, no ¿Cuántas veces me has llamado a mí Cheater, hacker, no sé qué? En plan, tío Digo, pues muchas gracias La verdad es que Es un orgullo La verdad, es un orgullo Que no sé Que me compares con un hacker Con un cheater Con un tramposo En ese sentido Con el tema de que Hostias Tan bueno soy Que me confunde con un hacker En ese sentido O sea, en plan Pues muchas gracias La verdad Pero ahora A alguien que sí Quiero hacerlo de verdad Pues lo que pasa es esto ¿Vale? Que el tío se siente Súper ofendido Súper indignado Y en plan Eh, amigos ¿Qué pasa por aquí? Es que no lo sé Es que eres un culo Pero entonces Vamos a ver otra ¿Vale? Donde el tío Está jugando con amigos ¿Vale? El tío obviamente Está cheteando ¿Vale? Porque lo está viendo Todo, bueno Pues con su wallhack Y le dice a los compañeros Oye, avisadme Cuando estén ahí Para tirar un C4 ¿Vale? ¿Y qué le dicen los amigos? Vale, vale No están ahí No los escucho Y no sé no sé cuánto Y este tío Le está diciendo Sí, sí Que están ahí Que están ahí Los estoy escuchando Es en plan No, no los está escuchando Lo que los estás viendo Y además los estás marcando Vamos a verlo Se da cuenta Mirad Todo el rato Todo el rato Todo el rato Mirando el móvil O sea, es en plan Normal Si es que Sabe dónde le van a venir Todo el rato está viendo el cube El cube Es pesado los cojones Tiene una rabia Vale, tiene chinches Coño en el culo Ya, tiro el C4 Mira, viste Aquí lo ve Lo ve delante Dice Ya, tiro el C4 Creo que es dominicano ¿No? Creo que sí Me recuerda mucho a Opsis Hablando con ese acento Creo que sí Aquí dice No, está en escaleras Es decir Que no, no Aún no Que está muy lejos ¿Vale? Está en escaleras en este caso Aquí estoy súper nervioso En plan, tío Que están ahí O sea, es que fija Lo mal de que disimula ¿Vale? Porque sabe exactamente Que están ahí Mira, mira hacia ellos De hecho Va a decir en plan Tío, ¿qué hago? Que están ahí ¿Se lo tiro o no tiro? Dime por cuándo los tiro Yo los escucho ahí Y se ponen ahí En plan marcarlos En plan Yo los escucho ahí En plan No, no los que estés escuchando Es que los estás viendo O sea, los estás viendo literalmente O sea, por eso que he tirado el C4 Pero claro Si no sería muy cantoso Que tirara un C4 Sin que nadie dijera nada ¿Vale? Yo no sé si los amigos Lo saben o no lo saben Yo creo que los amigos No lo saben Si te digo la verdad Aunque ahora mismo No voy a engañarte No pondría la mano en el fuego Por nadie ¿Vale? Y además Son amigos de un cheater No sabría deciros Si lo saben o no lo saben Pero yo no me fiaría La verdad Y menos si ellos Luego no salen públicamente A decir Oye, nosotros no sabemos Nada de esto Nos vinculamos exactamente de él ¿Vale? No estamos de acuerdo Con hacer trampa en el juego Ahora, si no han dicho Solamente nada Tal y igual Pues Vale, yo he dicho Yo no pongo la mano en el fuego Por nadie Pero es que es eso Si tú eres amigo de un cheater Y lo sabes Pues Pues Coño Tienes igual De culpa que la tiene El tío por hacer trampa Porque encima te está busteando Un rango que no te No te corresponde ¿Vale? Ahora Si no lo sabes Entonces Más suerte La verdad En ese sentido Es muy mala suerte Es así Claro Es que este tío lo que hace Es Cuando Bueno Cuando tiene dos dedos de frente ¿Vale? Es decir Vale, oye Decidme cuando esté la gente por aquí ¿Vale? Para yo hacer algo Que si no No disimulo demasiado bien Las trampitas que hago ¿Vale? Y por eso Si está así tan Tan eso Tan nervioso Tan hiperactivo Es que parece que le va a dar algo Tío Aquí por ejemplo Dice Que bueno ¿Por qué nunca nadie lo ve Cuando juega contra Godly En el chat En plan tío Pues no te veo Porque eres malísimo La verdad Y porque tienes menos 3 de empatía Con la gente Aquí están ya eso Ya están dando por hecho Que van a ganar Obviamente Están dando por hecho Que van a ganar Porque son buenísimos Obviamente ¿Vale? Y que van a ser No sé cuánto del mundo Tenemos que ganar Las 3 Pensa por lo menos Papi Le ganamos a esta gente Y ya llegamos a Champions Papi De una De platina 2 a Champions Ya quiera lo ve Porque esta gente Lo que quiere es En totalidad Esta gente Lo que uno que quiere Es fama Es que se reconozca Lo bueno que es Y todo lo que sea Entonces ¿Qué hace? Ahora coge Ve el chat Ve que no hay Ni el tato Viéndolo en directo Porque yo no sé O sea Te digo No he visto en mi vida A esta persona en directo O sea En mi vida Ni nunca he escuchado Hablar de él En mi vida O sea Y mira que somos Muy pocos Haciendo directo Para así decirlo ¿Vale? En mi vida Tú Compañero Nadie ve tu directo Nunca Y menos ahora Es que Aquí sé que eso En plan ¿Por qué cuando juego Contra Godling Nadie me ve? En plan Es que Te piensas Que la gente adivina Vas a ver Cuando tú estás jugando Contra tal No tío Es que Ah El dirá que es envidia ¿Vale? Y la gente le tiene envidia Y todo eso Pero bueno mi gente Pues me he quedado por aquí Este videito Espero que os haya Encantado esta cazada A este cheater A este hacker A este mijito A esta persona Que huele a culo ¿Vale? Es que no sé Creo que me he empezado A utilizar esa expresión Eres un culo ¿Vale? Porque me gusta bastante Así que nada mi gente Un placer Un rito de 4000 O 5000 likes Yo creo que hoy Podríamos llegar a 5000 likes Bastante fácilmente Así que nada Un placer Si no te has suscrito Y no me conocíais ¿A qué esperabas? Para suscribirte Nos vemos Así que te ve Adiós Eres un culo ¡Suscríbete!